Muy buenas, vajillas, bienvenidos al canal de la TETERA MASTARDEI Hoy vamos a jugar al Crusader Kings 2 con esta campaña de la Casa Lusignan Con el mod de Hiltstrick and Mesh Project La verdad es que me está molando muy bien como está saliendo la historia Me está molando rolear la partida La verdad es que estoy llevando un vicio que te cagas Estoy grabando, este es el tercer capítulo que grabo, el consecutivo No sé si este será el último porque... No sé, ya es medianamente de noche pero no me puedo dormir Y la verdad es que estoy bastante viciado porque me está molando mucho como está saliendo la cosa Entonces, antes de empezar vamos a hablar un poco del panorama internacional Y creo que lo más digno de vención es señalar que Noruega e Inglaterra se han separado Noruega lo ha heredado el hijo de Harald Hardrade Y luego como el reino de Inglaterra está sometido a elección Por eso se ha partido, los nobles ingleses obviamente han votado a otro inglés Entonces, lo que ha pasado es que... Guillermo, el conquistador, está volviendo a atacar Inglaterra Por alguna razón, seguramente porque tiene todavía el reclamo Lo que pasa es que tiene 3.000 y pico tropas Mientras que su contrincante tiene 6.000 Entonces, no sé muy bien qué es lo que tendrá Guillermo el conquistador en mente Bueno, de momento el bastardo se tiene que ganar el título de conquistador No sé qué plan tendrá en mente pero parece que es uno sólido Porque si no, no entiendo qué ha hecho exactamente Pero bueno, y luego en temas de reconquista Bueno, pues Castilla ahora mismo está atacando al Emirato Aldunudit Para hacer su vasallo, Galicia está aquí a lo suyo Esperándolas, a verlas caer El tío está deprimido, normal Porque ahora mismo su hermano, si se llegara a recuperar en tropas Se podría volver y partirle la cara a su hermano pequeño Y al final unificar a todos, vamos Todos los reinos de Galicia, León y Castilla Bajo uno Eso estaría... estaría bien tío Porque... bueno En realidad lo que quiero ver es que se desarrolle la historia como se tendría que desarrollar Es decir, los almoravides terminando de consolidarse por aquí Bueno, que invadan al Andalus Y que bueno, Castilla se... como que... se fortalezca Pero los almoravides todavía van a tardar un poquito Me parece a mí en conquistar todo esto Porque los reinos de Taifas que hay por aquí En realidad son bastante fuertes tío Pero tienen... los almoravides tienen una buena cabeza de playa por así decirlo Si atacan a esta gente, ¿vale? Porque estos normalmente son los más difíciles Pues yo he jugado una campaña aquí en... en la península En Carmona Con este tío, ¿vale? Que además es Ibadí Que ni siquiera es ni Suní, ni Chí, ni nada Es Ibadí el tío Y... mola mogollón jugar como este Porque empiezas en una situación muy complicada Porque todo el mundo es de una religión diferente a la tuya ¿Vale? Pero mola mogollón, ¿eh? Eh... poder... como restaurar al Andalus Que en realidad no se puede volver a restaurar del todo Porque las mecánicas de la reconquista en el... en el... ¿Vale? En el Jip Son un poco diferentes En el momento en el que tú declaras una guerra santa A uno de estos... Bueno, en el momento en el que tú declaras una guerra santa A cualquiera de los musulmanes, ¿vale? Al cabo de un rato O sea, apenas, yo que sé, un par de meses o así Ya se consolida... se consolida, perdón Este territorio como territorio de Yure De... del reino en cuestión ¿Vale? Entonces... pues eso Es... La verdad es que las mecánicas de la reconquista Me mola más... más o menos como las han dejado En el juego base Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Nosotros volvemos a nuestro ¿Vale? Que es lo... lo suyo Al final lo que pasó con este señor Es que a este... a su hermano le derrocaron Y al final no tiene problemas de herencia Porque este tío O sea, su hermano ha vuelto a morir O sea, ha vuelto a morir Su hermano ha muerto Siempre he amado jugar con los demás Y lo sigo haciendo Y parece que le gusta la gente Y ganamos el rasgo sociable ¡Bien, bien, bien! Bien Porque tío, eso de que ganáramos el rasgo obtuso Eso no quiere decir que Hughes de Lusignan A segundo, ¿no? Que en este caso me parece que sería el séptimo Por ahí Lo que pasa con este señor Yo no diría que Obtuso en este caso Es que sea tonto Simplemente que Él tiene un objetivo en mente Que es... Por el cual le estuvo adoptivando a su padre ¿Vale? Que es Llegar a dominar Poitou O Poitieu Lo voy a llamar Poitieu ¿Vale? Reclamar esto Y gobernarlo Como un... Bueno Que gobernase la dinastía de Lusignan Porque ahora mismo La dinastía de Poitieu Por mucho que diga que es de Poitou Al final resulta que son los citanos Y se están talentando Sobre todo la parte de la quitania Como negando un poco Sus regiones más al norte Que son claramente mucho más afines Al gobierno del antiguo rey Por cierto Del antiguo rey de Francia Que era un auténtico francés Que ha sido derrocado por este hombre Que es francés Sí, pero con cultura germánica ociental O sea que es más Digamos Afín un poco A los valores del saco imperio romano Y nosotros con el saco imperio romano No tenemos nada que ver Y no queremos Hacer nada Con ese señor ¿Eh? No queremos nada Pero bueno Entonces Me está volando tío Me está volando Bastante esta partida Y de hecho creo que Lo que está haciendo Alacando a rey Sancho Para convertir a Este señor en un tributario Vale Yo creo que Nuestra Nuestra dinastía Vale Como iba diciendo El Su padre San Hux El comprensivo de los señales El Cuando reclamó esto O Hizo un complot Para reclamar esto El simplemente buscaba El apoyo de la gente Y que la gente Al igual que También buscaba su apoyo Para que le dejasen De llamar el Diablo Y por fin Le apodaran el comprensivo Un título póstumo Si me preguntas a mi Su Su cometido era Pues Intentar Siempre mirar Por el bien De su provincia ¿No? Entonces El cuando elaboró El complot Simplemente quería Apoyo De otros De otros nobles Para decirse a si mismo Mira lo que estoy haciendo Tiene sentido ¿No? El como digo No culpaba al niño Sino que culpaba La situación en la que se encontraba Que simplemente Bueno Era la que había Pero Esto Todo esto Son un montón de detalles Y este hombre Me imagino que Que no lo ha captado De la misma forma No entiende Por qué su padre Quería hacer Lo que quería hacer Él Lo que entiende Es que Poateo Tiene que ser De De los Lusignan Es decir Tiene que conseguirlo Porque ese fue El legado de su padre Que al fin y al cabo Es un santo Las razones Por las que lo hace Son totalmente diferentes Mientras que Sanju's padre Lo que quería Era Pues eso Buscar lo mejor Para su pueblo Él lo único que busca Es Pues Seguir el legado De su padre No entiende por qué Pero tiene que Tirarlo para adelante Yo sé Así es como lo veo El hecho de que sea obtuso Simplemente Si os suelto Todo este rollo Es para Meternos un poco En la historia ¿Vale? Espero que os mole Yo la verdad Es que a mí Me gusta mucho En contarle Mis historias Prometí a Yurdan Drusignan Que tendría la oportunidad De ser capellán Es que este hombre Es un pasaje poderoso No me vuelvas a repetir esto Nunca más en tu vida Borrachín Le pediste a Rodrigo Que te enseñara A usar la espada Perfecto Háremos luchador hábil Somos bastante buenos Ahora Mi madre murió Tío Antes que Antes que este tío Entonces yo no No he obtenido el reclamo Me parece No Lástima Bueno Creo que ya tenemos Una tarea para ti Esto era de mi madre Ergo Debería pertenecerme A mí Porque al fin y al cabo Está En mi Condado capital En mi Condado capital Perdón A este hombre Le vamos a hacer Maestro de espias Aunque nos odia muerte ¿Por qué nos odia muerte? Era demasiado grande Me ha llenado corto Revolución de tiros Es prohibida Creo que era Ser maestro de cuadras Ya estamos bien ¿No? No Aún no ¿Tendemos que hacernos mayores? ¿Nuestro regente? Es que claro Nuestro regente Es el borracho De nuestro tío La energía valdense Ha ensomado su horrenda cara En la provincia de Angulema Oh Dios mío Sí Esto es un problema Tenemos una tarea Para ti Señor caballán Elimine esa herejía ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo ha podido pasar? Mientras tanto En Lusignan Tenemos un poquito Más de impuestos Por la sepultura De nuestro padre Que vienen muchos peregrinos Eso mola Porque además Hace Estallar eventos Así que está guay Por cierto Canonizó nuestro padre Este señor Que estaba poseído Yo solo digo Aquí está Papá Nicolás III Encantado de conocerle Señor Espero que sea Usted un buen papa Vale Simplemente comprobando Las alianzas que tenemos Porque queremos Reclamar Santoño Lo que pasa es que Este tío tiene Casi dos mil tropas Y además Tiene un aliado Este señor de Armagnaca Habíamos dicho Lo que pasa es que Nosotros estábamos aliados De este señor Que también es bastante fuerte Pero Yo creo que ni así Vale Entonces Ya somos mayores de edad Pero no somos muy buenos Bueno Entonces yo creo que Lo que está claro Es que Lo que tenemos que hacer Yo creo que Lo que quiere Ser Conte Hughes Es ser un duque Vale Porque al fin y al cabo Es para lo que Para lo que se ha preparado La verdad es que Estoy pensando en Qué es lo que querría Primero Si convertirse en duque O Ganar una guerra Porque está claro que Se tiene que preparar Para una guerra Tarde o temprano El problema El problema de todo esto Es la heredad Tío Nos mata la heredad Necesitamos conseguir El título de duque Así que yo creo que sí Que lo que quiere Es convertirse en duque Vale ¿Y cómo nos convertiremos En duque? Pues está Un poco complicado Un poco complicado Solo un poquito Porque Ahora mismo Es que el tema de tropas Estamos fatal O sea Fatal, fatal, fatal 378 tenemos Tío ¿Nos quieren nombrar Mayordomo? Mmm Creo que Mayordomo no es la posición Que espero Y que Usted Debería darme En realidad debería haberla aceptado La próxima vez que me Que me ofrezca algo Pues eso Necesitamos casarnos pronto Para que esta mujer Nos dé los atributos de administración Pero sí En heredábamos Muy mal Muy mal Ahí Álvaro ya se convirtió En Alvago Un pequeño concurso De lanzamiento De javelina Podría ser divertido Además de ayudar A entrenar para la batalla Tal vez debería organizar Tal concurso en tu corte Por supuesto Después de que decenas De javelins hayan volado A bordecido Nadie ha lanzado Más lejos que este tío Pues la verdad Es que esperaba Que fuese yo Con 31 de marcial O sea De este combate personal Toda esta violencia Parece resolver tus problemas Y la vida parece más fácil Cuando puedes simplemente Romper algo Y ahora tengo paciencia Para negociar Bueno Entonces ahora Somos un hombre Agresivo Y queremos las cosas Ya Creo que Lo que busca Exactamente ¿Qué busca Este señor? Independencia ¿Sí? La 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 Eh Facción de la corte Lo que quiere Es que los Eh Vamos La agenda De esta De esta facción Lo que es Que los vasallos Tengan autonomía Entonces yo creo que Es lo que quiere Ahora mismo Tener autonomía Total Y ser independiente De su señor Para servir a otro señor Que ahora mismo Vuelve a ser Por supuesto El rey de la France Philippe Que ha vuelto al trono Me imagino que La habrán puesto Ahí en otra guerra Eh Vamos a ver ¿Qué ha pasado? Con este señor Ha sido puesto Por Petición de facción Vale Entonces Ha sido una facción Que ha vuelto a colocar Al antiguo rey de Francia Por supuesto Un francés Siendo un francés Pues eso Que el tema de tropas Muy mal Bueno Podemos llegar a 837 La alianza Entre con Oh no ¿Qué ha pasado? Oh tío Odio esto Esto es el único problema Que le veo a este mod Cuando se va la clandestinidad Se cancelan Los matrimonios Y normalmente No vuelven de la clandestinidad Jamás Así que eso es un problema Siempre Vamos a ver ¿Con quién nos podemos casar? Con la ¿Nos podríamos casar Con la princesa de Inglaterra? ¿Vas a ser una princesa? De Inglaterra ¿Esta es mejor? Más o menos Nada Pero vamos a casarnos Con ella Que tiene 10 años Vale Buenas relaciones Con los ingleses Es un buen partido Lo que buscábamos Sobre todo Era una alianza Pero Ya nada Lo que sí que podemos Es empezar una facción Que es Yo, Pakitania Pero no puedo ¿A por qué estoy En una facción ya? No No puedo Pues nada Tenemos la reclamación ahí Que Valgo está Ya veremos Cómo la podemos Presionar Vamos a ver ¿Tú en qué serías bueno? En diplomacia Tú eres mi rival Que te eduque Esta Tu madre Que es mejor Que tu padre Bueno Pues nosotros Andarnos con 100 ojos Me parece Porque no Tampoco queremos Que nos maten A este señor Lo queremos tener Contento A nuestro maestro De espías Ha llegado Una invitación De príncipe obispo Guillem de Belay Llamando a todos Los miembros De la facción Para reunirse Vale ¿Le puedo votar Para que se vaya? Que sea En plan Para convertirnos Nosotros en líder O por lo menos De ponerle a él Como líder Es un sacerdote malvado O sea Es un sacerdote malvado Además de ser fanático No sé muy bien Cómo conjuga las dos cosas Pero Nosotros Seríamos por supuesto Mejor líder que él Como miembros Mientras los miembros De la facción Se reunían Inmediatamente Se produjo Clara La situación De que La reunión No podía tener lugar Si no se hablaba antes De Bueno De que este fuese líder Así que Sí Él debería irse A ver Principio Obispo Guillem el Negro Ha sido removido Como líder Después de haber sido Pues eso Votado fuera Ahora quién es el líder De la facción Vale ¿Otro? No yo Bueno Es una pequeña victoria Por algo se empieza Por algo se empieza La verdad es que esto Me gustaría Pillarlo Pero es complicado Tío Porque es que tiene Mollón de tropas Y acaba de tener Una hija Pero bueno Es que nosotros Necesitamos casarnos ya Necesitamos alguien Que nos dé administración Tío Un poco Para tener un poco Más de tropas Porque es que ahora Lo bueno de De este mod Es que cuando llegan A los 14 Ala Ya se pueden casar Vamos a ver Tú eres un buen maestro De espías A pesar de que eres Alegre Y esto Te la sopla Todo un poco Y cómo estaría Esto de pillar Otra reclamación No puedo Hacer Ah La ha salido Bigote Estaba pensando Que si podíamos Reclamar esto Otra vez Pero parece ser que no Que no podemos Elaborar una reclamación Bueno no pasa nada A ver Tiene lógica Porque ya la tenemos Lo que pasa es que No entiendo Por qué no podemos Fundar una facción Para nosotros Nosotros tenemos Una reclamación Eso debería ser suficiente Para Están atacando Al príncipe de Inglaterra Con que Nuestra Con que estamos prometidos Bueno No es nuestra culpa Que les convulguen En mis estudios Sobre la guerra Me he dado cuenta De que la táctica Inteligente En el campo de batalla Es solo parte de la historia Hay otras disciplinas De igual importancia Inspira a los hombres E invadirá Encierno por ti Sí a ver Tiene sentido Yo creo que sería Un líder inspirador A ver Es sociable Vale Entonces Él es consciente De mantener a las tropas Contenta Y él sabe cómo Así que Yo creo que es un líder Inspirador natural He invitado A gente de mi corte A un juego de guerra Bien Vale Esto A ver qué tal sale Lo del juego Al asignar misiones Para el juego de guerra Decidimos que Herbert defenderá conmigo Y Gautier Comendará las fuerzas invasoras A ver qué tal Al principio Al principio del juego de guerra El enemigo intenta avanzar Rápidamente a las colonias Del área Para tener una ventaja Estratégica Trae todas nuestras fuerzas Para luchar por los terrenos Defensivos Apresónate con una fuerza Ligera de hostigadores Antes de que su fuerza Llegue Dale a eso A mi hermana Que no es buena En nada Se puede poner también En diplomacia Y te voy a dedicar Yo por supuesto Soy muy sociable Así que me imagino Que sabré todo Lo que hay que saber Sobre la diplomacia Las fuerzas enemigas De Gautier Siguen avanzando lentamente Con línea arriba A pesar del ataque De nuestros hostigadores Herbert sugiere Que debemos extender La colonia rápidamente Carga contra ellos Mientras estén Debitados por la presión Avanza nuestro gestión Principal para tomar Una posición más herida Que tal Rodea al enemigo Que está siendo ralentizado Y ataca por detrás No cargan contra ellos O hemos perdido Nuestra decisión De atacar a un rival Que mantiene una posición Elevada defensiva Resulta ser desastrosa Cuando nuestras tropas Sufren pérdidas Las masivas Los vemos obligados A admitir la derrota Golpea la mesa Y haz volar Las piezas de los ejércitos Todo allá Se ha picado Joder Joder ¿Cómo que cargar No era una buena idea? Cargar siempre Es la solución Ha llegado una invitación Para volvernos a reunir Yo creo que sí Te voy a Me parece que no eres Un buen líder Yo sería un mejor líder Obviamente Por supuesto Pírate de aquí Ha sido Sí Derrotado como líder Bien Removido como líder ¿Quién es el siguiente? Ahora Otro Y no yo Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no yo? Si yo Soy brutal ¿Qué quieres? ¿No me hagan el consejero? Mira Por supuesto Así a lo mejor Si aprendo algo de finanzas Puedo manejar mejor Mi propia heredad Ha llegado otra invitación Y se vuelve a salir el tema De que este tío Debería irse Pues sí Debería irse A ver si me seleccionáis a mí De una puñetera vez Debe irse Oh Ha resultado vencedor Pues nada O sea Han votado En contra De que este tío se vaya Hablando con los Lores reunidos Conte Aner Ha denunciado A Jeritogo Yohanda Kitania Tiene toda la razón Sí Perfecto A pesar de que ha intentado Sembrar descontento Con este tío Vale Tampoco ha usado Argumentos muy convincentes Entonces sí Estamos cabreados En plan Oh Qué feo es Oh sí Sí que es feo Pero tampoco ha sido Para tanto ¿Sabes? O sea Nuestra facción sigue ¿Qué? ¿Qué sigue? Está neutral O sea Que no ha pasado Ni a hostil Ni Opuesta Ni nada Bien Nuestra hermana se vuelve Un poco desaliñada Pero bueno Siendo atractiva Me imagino que puedes Hacer lo que quieras Si aceptas esto por mí A partir de ahora Te doy un favor Eso Gitano No O sea Sé que tenemos Una alianza y tal Pero no quiero Deberte un favor A mi padre le costó Un favor Mi educación Con un señor Que no conocía de nada Durante un tiempo Me gustaría invitarte A acompañarme A una pequeña reunión De amigos Donde comer, beber Y olvidarse del mundo exterior Por un rato Por supuesto que iré Vamos a ver Te he dicho que no hago un favor Pero a una fiesta Por supuesto que me apunto Ataca y defensa Esa es la cuestión Está claro ¿no? Líder agresivo Cargar Es la única solución Cargar ¿Cómo va el tema de tropas? Esto ya está a tope Lusignan también La Marsh ¿Cómo va? La Marsh necesita Que le metan caña Así que Dale ahí a las tropas Y ahora Puedo nombrar A mi Tío Capellán Mi tío El Capellán Borracho Eso es una familia Entrañable Mi padre El santo Mi tío Que resulta que Tendría que ser el santo En realidad Un borracho He llegado a los oposentos De Controver Hay mucha comida Bebida Y el ambiente Es de ciencia Agarable Estoy deseando que empiece Perfecto Vamos a pasarnoslo bien Tío ¿Tú qué quieres? Si se arme fondos Quieto parado Ahí Yo creo que lo que voy a hacer Ahora con este dinero Además Es Que tenemos Un dinerito Vamos a crear un hospital ¿No queremos morirnos? ¿De cáncer? No sé si el cáncer Se contagia Por el aire Pero no os podemos arriesgar ¿Es la bebida? Lo que dijo alguien La verdad es que no me acuerdo Pero alguien tiene que pagar ¡Pelea! Puños arriba Salió corriendo En el último momento Tras tirarme una silla Y hacerme tropezar Busqué por todas partes Pero no puedo encontrarlo Tal vez Mejor sea así Ni siquiera estoy enfadado ya Es un cobarde La joya y la parranda Terminaron por ahora Es hora de volver a la vida real Perfecto Que nadie se meta conmigo Que tengo muy mal carácter Pues nada A ver como va el tema este La guerra por Inglaterra La verdad es que Inglaterra Parece que le están dando Por todos los lados Por la excomunión de Francia Defendiendo contra la excomunión O sea que está jodido Y encima Puede que Puede que se produzca Hostia tú Que puede que se produzca Atacando al rey 75% A su favor No sé si muere Pierde la invasión Pero como consiga Invadir Esto ¿Sabes? En plan Después de haber fracasado Y volver Sería brutal Esta mañana se confirmó El rumor acerca de un espía Infiltrado en mi castillo Cuando le pillé con las manos Y la masa Sacarle los ojos No Pero decapitarle puede Decapitarle puede Que lo haría Pero sacarle los ojos Tampoco es Porque somos Siracundos Venga Vale Temos opinión general Un poquito menos En realidad eso No deberíamos jugar Mucho con eso Porque Bueno Pues por esto La verdad es que Tengo miedo Que este tío muera Tengo miedo de morir Tengo miedo a la muerte Vale Entonces Mi esposa ya tiene 14 años Entonces ya se puede venir A mi corte De momento Le están enseñando bien Eh Juno Y con Hius Nos casamos Podemos recadar un impuesto O pillar prestigio Dame el oro Creo Y ahora que Ya mi esposa ha llegado Pues esto es perfecto Y Te puedo Te puedo entrenar yo Y por supuesto Te te entrenaré yo Es un poco creepy Que es el amor Uy Este evento tío Hoy es el día El que más estaba temiendo Aunque he mantenido Las apariencias Toda la ceremonia Una duda paralizada No deja de atormentar Mi alma Hunebur Mi nueva esposa Es un buen partido Pero Eso es todo Sé que la gente Como nosotros Jamás se casa por amor Pero ¿Por qué el sacerdote Hable de tales cosas? Temo morir Sin haber conocido El amor auténtico Mira fíjate Que ahora Estamos hablando De miedo a morir Y es la esposa De nuestro rival O sea De quien Tenemos que contestar El título O sea Esto es impresionante Pero ¿Por qué el sacerdote Habla de tales cosas? Durante el posterior Panquetera un ciel Me siento como si estuviera Atravesando una níbula densa Repitiendo movimientos mecánicamente Tal como me han enseñado Esto es hasta que veo Su sonrisa sonora Y su sonrisa radiante Atraviesan el entumecimiento Como si una flecha de cupido Se capase con fuerza En mi corazón ¿Será ella la respuesta? ¿A mis oraciones? Oh dios mío Que puede Es que claro Ella es un poco Pues eso Poco feucha Mientras me he tomado Un descanso del baile He tenido la oportunidad De conversar con señora Gisla No quedé decepcionado Que ingenio el suyo Que belleza la suya Que encanto El suyo No quiero que este momento termine Pero su esposo Bien contesento Le está acercando ¿Me concede el honor De este baile? ¿Qué opinamos De nuestra esposa? Va Sí Vamos a bailar con ella Aunque nuestra esposa Le siente un poco mal Esta noche Me visitó Gisla En sueños Cuando desperté Todavía podía oír El eco de su voz Aterciopelada En mis oídos Y sentir el peso Reconfortante De su mano En la mía Oh gracia ángel Cuán dulce belleza Mi corazón Te anhela Debo contarla Antes de que se vaya Un 20% De conseguir el rasgo valiente Por supuesto Cargar pa' delante Aunque no consigamos El rasgo valiente Hay que tirar pa' delante Siempre Por la gracia de dios Gisla todavía no se había ido La encontré en el jardín Dando un paseo Ella dejó que Le acompañara Y pronto nuestra conversación Frió tan fácil y agradable Como un día de verano Sin prisas Al final tuve que confesar Mi amor Ella me rechazó Virtuosamente Pero vi que le convivieron Mis palabras Le daré tiempo Oh dios mío Que va a encontrar el amor A pesar de haberse casado Vale Ya os podéis casar Vosotros Yo soy todo Con respecto al amor Adelante Y mi señor Es un Un señor A ver ¿Qué quieres? ¿Un favor? La verdad es que No me lo pasé bien contigo Cuando salimos de fiesta Así que Mi respuesta es no Ha llegado a mis oídos Que hay ciertas facciones En el reino Trabajando para ayudar Con mi gobierno Si estás envuelto en ellas O te lo estás pensando Confío en tu complejidad Con estos hechos Terminé ya mismo Mejor no arriesgarse Por ahora Mejor no arriesgarse Por ahora ¿Qué quieres? ¿Invitarme al complej Para raptar a ese tío? ¿No? No señor No ¿A qué está pasando? Vale Este está atacando A este otra vez Por Francia Y la guerra Es que me interesa Vale ¿Sabes lo que estaría Superguay? Pedir En plan Solicitar las comunión Solicitar las comunión Le solicito las comunión A este tío Que además ya no es De la casa De De mi esposa Así que le solicito Las comunión Vale Creo que puedo hacerlo Para que se sigan peleando Y le sigan atacando Otras potencias Y así Guillermo el conquistador Pueda tener una oportunidad Para conquistar Inglaterra Es que me gustaría verlo Tío Eso sí que me gustaría verlo Afable con Tejius Tú se me hubieras pedido Las legendarias La iglesia no traerá más Los 10 decesos De este tío Agarramos que debería Ser escumulgado Me descojono Pues nada Tú vas a estar Un poco Jodidillo ¿Me han dicho? Porque ahora te van a declarar La guerra Mogollón de gente Debo enviar a Gisla Algo que la prueben Mis sentimientos ardientes Tengo entendido Que una señora Como ella aprecia Que le dediquen poemas Sin embargo Una prenda de piel fina Tampoco la decepciona Jamás a nadie Debo conocer mis sentimientos Escribir un poema Un regalo atento Propor a mis afectos Si por supuesto Toma regalos Toma un dinero No tenemos alma de poeta Pensar No es Nuestro fuerte Tú Yo querer Tú me querer A mí Yo pagarte pasta A ver Según Ella crece Veo que Junemort Podría aprovechar Un poco de mi experiencia ¿Se puede volver valiente? ¿Me puede odiar? No Ella debe aprender Por si sola Debe encontrar Su propio camino Me parece a mí Álvaro Martín Mi cortesano Que sería súper bueno En teología Y por supuesto Yo te educaré en teología Porque Tengo O sea Sé de todo Lo que hay que saber Mi padre fue un santo O sea Yo lo sé todo Mi querido señor Hughes Os envío mi más profunda gratitud Por la mosa piel Que he recibido Ah que Madre mía No sé cómo he merecido Tal regalo Pero acepto la humildad Habéis demostrado ser Lo acepto como humildad Habéis demostrado ser Un alma bondadosa Señor Hughes Espero y deseo Que sigáis bendiciéndome Con vuestra correspondencia Te seguiré escribiendo Agradable señora Dios mío Vaya Vaya culebrón Se ha formado aquí En un momento Mi esposa Era un buen partido Decían Pero Hoy es homosexual Pocos niños Me parece Que va a haber aquí Pocos niños Me parece Y encima casta Homosexual y casta Vamos Vamos Hemos dado Ahí He recibido una invitación De Cento El esposo de Gisla Está organizando La cacería anual En su finca Y le gustaría que Volvese a ello Seguro que Quieres estar allí Por supuesto que aceptaré Por supuesto ¿Para gincarme a tu esposa? La mía Está un poco Distante Parece que tiene Otras preferencias Es la primera noche Es la primera noche De la gran cacería De Pinconte Celo Y todos somos recibidos Con un gran banquete Las diversiones Y los refugiados Son magníficos Pero solo tengo ojos Para Gisla Sentada junto a Centelo Centol Perdón Durante la noche Ya encuentro en mi mirada Un puñado de ocasiones Solo para desviar la sonrojada Debo buscarla Atrás del banquete Sí, por supuesto Con nuestra mujer No nos está dando nada Es más De medianoche Y vago por las salas De la torre Buscándola a los aposentos De Gisla Aunque ya dejó pronto El banquete Su esposa Seguía viviendo Con sus amistades Más cercanas Si es mago Cuando doblo la esquina Él está justo ahí Creo que me he perdido Estaba buscando el excusado Vale A ver A ver A ver A ver Una cosilla ¿Cómo vamos Con esto? ¿Cuándo podríamos declarar La guerra? Es bueno además El tío Tiene 63 de destino De combate personal Este tío es un bicho Vale Vamos a formar La alianza contigo Otra vez Acecho entre la maleza Siguiendo atentamente El sabueso Que me han asignado Parece que han encontrado Un rastro Y de repente Mi concentración se rompe Cuando un grito lejano de mujer Con un grito lejano de mujer ¿Qué está pasando? Debo encontrar a mujer En peligro Podría ser Gisla Sí Hay que rescatar Corro por el bosque Con el corazón Batiendo en mi pecho En lo que debió ser Un minuto Pero me pareció Una hora Atravieso el denso follaje Jaja Follaje Y yo aún claro Ante mí Gisla está De rodillas en el suelo El pelo revuelto Y su cabello desaparecido Ante ella Y a punto de sacar Hay un lobo enorme Dispara una flecha Contra el lobo Intenta distraer al lobo No hacer nada Vamos a intentar distraer al lobo A ver qué pasa Ay mierda Lo único que puedo hacer Es gritar Y eso hago Enseguida el resto de mi cuerpo Se descongela Y corro a la bestia Ajetando los brazos sobre mí La bestia ya no mira a Gisla Y en lugar de eso Se lanza sobre mí Un otro mordisco Y se va Gisla llega torpemente Hacia mí Con los ojos llenos de armas Oh Gisla Reina de mi corazón Quedamos lisiados Y claramente heridos Estamos desfigurados Perfecto Claro que sí Yes ¿Cómo puedo confiar en mis generales? Ponte ahí con líder inspirador Madre mía O sea Nos han dado Nunca pensé Pensé que me sentiría así Sonrío todo el rato Por ninguna razón Quiero estar con Gisla todo el rato Escucha su risa sonora Tenerla en mis brazos Fijiré en estar enfermo Y la visitaré Cuando su esposa esté fuera Mejor que me una a la caza de hoy No sé que me conteste Todo sospeche Estamos un poco jodidos Yo creo que En realidad ninguna de las dos Fingiré estar enfermo Y la visitaré Sí, estoy enfermo Estoy jodido Alcalde tierra acepta Con mi gratitud Las lecciones Bien Perfecto Estoy tendido en el dulce Abrazo de Gisla Con los ojos cerrados No haciendo nada más Que escuchar el firme latido De su corazón Y de repente El momento perfecto Queda interrumpido Cuando la puerta Se abre de golpe Revelando a un vinconte Centón muy escandalizado Por suerte Corro muy rápido Y nos volvemos en rivales Y conseguimos adultero Perfecto Este hombre está saliendo La gran cacería de incontentor Ya ha terminado Estas semanas han sido Geteadas Cuanto menos O sea, nuestra mujer Por supuesto Nos odia Atractivo desfigurado Atractivo realmente herido Aquí no va a haber niños Me parece a mi Bien Angulema se convirtió El católico Madre mía Chaval Vaya Vaya Inicio De amor La cara de Gisla Me ocupa la mente Todas las horas del día Y su voz Atormenta mis sueños de noche Debemos estar juntos ¿Qué haré con su esposo? Tengo algunas ideas Seguro que podría Regalar un pequeño Accidente de casa Desafiaré Vamos a ver Aquí está la cosa Este tío En plan Está claro Que está enamorado De esta señora Pero ahora mismo Nosotros somos rivalos Con este señor Que tiene 63 En este combate personal Entonces nosotros Nos enfrentamos ahora mismo A este señor Y nos revienta ¿Vale? O sea Esa es la cosa Esa es la cosa Así que Debo intentar apelar A su razón Yo creo que soy sociable Y ahora mismo estamos heridos Así que En circunstancias normales Él dice Oh no Lucharé Lucharé Pero sus consejeros Obviamente le dicen Vamos a ver Estás jodidísimo Yo creo que Deberías intentar Apelar a su razón Así que Vamos a apelar a su razón Porque ahora mismo Estamos muertos Y es que no quiero perder La línea de sangre Tío Este señor Está loco A principio Me doy cuenta En todo No quiero escuchar nada Tal como me imaginaba Pero sin embargo Me doy cuenta Que cuanto más le hablo Más se ablanda Oh Dios mío Al final se da cuenta Que no se puede Hacer nada Divulciarse de guisla Y darle la oportunidad A que ambos comiencen de cero Es el único proceder razonable Sabía que lo entendería Oh Dios mío Se ha divorciado Y yo me puedo divorciar No puedo Pues nada Ahora tenemos diamante Vale Lo que importa es que todo acabe Al fin guisla y yo Estamos juntos Podemos haber encontrado Obstáculos en nuestro camino Pero nuestro amor Es más fuerte Gracias a ello Ahora que El ex esposo de guisla Está fuera de escena Podemos empezar de cero Y crear una nueva vida juntos No siempre será fácil Todos los que lo sepan Lo rechazarán Sin embargo Por ahora Eso no me importa Ni un solo momento El miedo que tenía No experimentar el amor verdadero Aún en soledad Terminó ya He encontrado lo único Que jamás necesitaré Guisla Amable señora mía Te quiero Esto es precioso Lo que pasa es que Se tendrían que haber divorciado Estos Para que esta historia Hubiese tenido un poco más de sentido Porque ahora Hay un alegato Contra mi abuelo Preséntalo Por supuesto Eso es para mí Y ahora mi esposa Es mejor que yo Incluso Ponte a mejorar las relaciones Esto es un problema Estamos muy heridos También Y tío Me No sé O sea Si se hubiesen divorciado Los dos ¿Sabes? Pues lo que sé Tras lo que ha aparecido Una eternidad La herida de tu ventilación Se ha curado completamente Por fin Bien 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 Yo creo que Esta experiencia Le ha hecho pensar ¿Vale? Bien Es cierto que está casado Y está casado con una mujer Que Es que no Es que no podemos divorciarnos ¿Eh? No podemos Divorciarnos Entonces Ni con plot Para matar Ni nada Pero eso no significa Que no podemos tener hijos De todas formas Es lo que digo Que Yo creo que esta experiencia ¿Vale? De haber encontrado El amor ahora Y demás Le ha dado un sentido Nuevo a su vida Me parece a mi ¿Qué es esto? ¿Por qué nos llevamos tan mal? No sé si tiene un consejo ¿Me has echado el consejo? ¿Mal rayo te parta? Bueno Que Le ha hecho pensar Y Ahora Que tiene la oportunidad De empezar desde cero Y demás Creo que entiende Sobre todo La necesidad De que la familia Siga hacia adelante Porque él En realidad Lo único que quiere es Pues eso Compartir Todo este tiempo Con sus Con su ser amaro Y ahora me parece Que es Bueno Es Gisla Así que Creo que Deberíamos cambiar de enfoque Vamos a cambiar la familia Durante un rato ¿Vale? Y al fin y al cabo Pillamos un poco más de salud Nos recuperamos también ¿Podría esforzarme Por ser mejor O contentarme Con lo que soy O que tengo? Jamás estaré satisfecho No Este hombre Tira para adelante Pero El mundo El mundo es un lugar peligroso Y por todas partes Aisladinas Conspiraciones Te han llegado rumores De que hay gente Conspirando para asesinarte Pues puede ser ¿Eh? Puede ser Vale Otra vez lo mismo Lo de El tema de La reunión Para ver si Votamos a este tío fuera Creo que voy a Nombrarte a ti Regente Que tienes un buen marcial Venga Fíjate ya Haceme líder a mi A Huxel Desfigurado Contener de la No hemos conseguido Nada Pues nada Conte Anir Se planta Y dice que Nuestro señor feudal Debería darnos Unos cuantos títulos Estoy de acuerdo Con esta moción Bien Ya ha pasado Entonces O bien Acepta Nuestra petición No entraremos En Garra Civil A ver que pasa Perfecto Pues nada Un título más Y creo que nos lo ha dado A nosotros Oh dios mío Que nos ha dado Este título A nosotros Tío Ya tenemos cuatro Nos ha dado Un título Habéis visto Como está guapo Este mod Simplemente por haber Sé que no he leído Mucho los eventos Porque están en inglés Y es que salen Cada dos por tres Pero básicamente Lo que ha pasado Es que ha salido Un evento En el que La facción Le pedía A este señor Vale Que cediese Uno de sus títulos A uno de sus vasallos Ha resultado Que hemos tenido La suerte Que hemos sido Nosotros Y nos ha dado Este condado Vale O sea que está guapísimo Estamos cada vez más cerca Entonces Tío Es que Necesito Poato Ya Dame Poato Dame Poato Ahora estamos un poco Más contentos Con nuestro señor feudal Por supuesto Pero está claro Ahora mismo O sea cuando nos ha dado Ya además este condado Creo que está claro Que Que nuestra misión Es gobernar Poato ¿Sabes? En algún momento A ver como esto Al final Aquí siguen No Y este sigue luchando Vale O sea que Robert Guillermo El bastardo muerto Hemos convertido En el conquistador Y ahora es su hijo El que Ha heredado la guerra Pues nada A ver que tal Le tiráis Como mola La hora de haberles comunicado O sea es comunicado Es comulgado Es comunicado ¿Qué quieres? ¿Que sea tu mayor domo? Ahora otra vez Venga acepto Ahora ya estoy Un poco más contento Vale Al cabo de Bernard Dice que se quiere Sentar en el consejo Te caigo Muy mal No te necesito No te necesito Ahora mismo tengo Este señor Que está casado Con mi tía O sea mi tío Así que Y confío en él Y no me ha defraudado Hasta ahora Mientras paseo Junto al río Con personas de la corte Uno de los corteseros Se muestra insolente Así que decido Le digo que se calle Gastarle una broma Y tirarle al río Le digo que se calle Cállate No tienes ni idea De lo que está pasando aquí Luego el tema De los estados pontificios Es que me fascina Que lo haya conseguido Otra vez El imperio de Vicentino En rebelión Este quiere Un favorante Que te den hombre Aunque pensé Que habríamos dejado De ser rivales Después de eso Pero bueno Ese lobo Que nos desfiguró A ver Tengo información Que seguramente Te sea de utilidad Vicentino Ha elaborado Un plan Contra tu persona Vale Gracias Mi amante Mi amante Gisla Lleva un tiempo Evitándome Y las razas ocasiones Que nos encontramos Las noches de pasión Que recordaba Se han convertido En tardes Discusiones Y desacuerdos No me sorprendió Que ella me dijera Que ya no me ama Pero me duele más De lo que pensé Que haría Oh Dios mío ¿Por qué me has hecho esto? Me desfiguré Por ti Me han llegado Noticias De que Joan Me ha acusado Públicamente De traición Basada en evidencia O de Que le han pasado Por la puerta Alguien está intentando Si seguramente Este era el plan De nuestro rival Maldito sea Ahí nacen Los asesinos Los achechinos Otra vez Es que este hombre Es un bicho Take revenge On Conte Hux Pues yo quiero Take revenge En mi Conte Centor ¿Cómo te quedas? Oh Sí Deja de apoyar Complot Deja de apoyar Este Complot Que os reviento Estaba dispuesto A matarme Todo el mundo Incluso mi Mi rival Vamos a ver Tú Vete por ahí A cagar Te voy a casar Con una hija Con la O sea con La hija de una concubina Encima El deber de alcalde Reducido Me da igual Vale perfecto 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 Para hacer este complot Y ahora es hora De vengarse Nosotros Por supuesto Es hora De que nos vengamos Nosotros Tengo dinero Así que creo Que me voy a Darle Un regalo A este tío Para que se una También Y creo que Nuestras diferencias Solo se podrían Solucionar En el campo De batalla Me parece Rivalidad Y no tiene Le podríamos reclamar Santonia En realidad Primero ¿Y qué hace La rivalidad? ¿Es encarcelado? Sí Pero encarcelado ¿Y qué? Le pongo Ecutar Nada Vamos a reclamar Santonia Y Vamos a estar Super por encima De la heredad Me parece a mí Pero es que tío ¿Qué hace emo? Reclama Tuars Pero no le puedo Reclamar Poato Esa es la movida Tío Necesito Que le de su hermana O algo No sé Ya veremos Ahora mismo No podemos Convertirnos En nada Así que yo creo Que lo que vamos a hacer Es decadarte a ver De llamarse a Antonia A Antonia Mi esposa está embarazada Dios mío A pesar De lo que le hemos hecho A pesar De lo que le hemos hecho Ponerle los cuernos Súper descarado Pero Súper descarado Mi cómplice Obispo Guillem Ha contratado a alguien Para cerrar los soportes De la barandilla Del balcón Que frecuenta Vincontes en Toll Oh ¿Puede que nos lo carguemos? Buenas noticias Vincontes en Toll Cayó como una fruta madura Cuando la barandilla cedió Un trágico accidente A ojos de la gente La verdad puede ser Una doncella cruel Oh Oh Claro que sí Pues nada Nos lo quitamos de en medio Somos un mafias total ¿Quién está aquí? Rodrigo mi tutor Y este señor No sé por qué está usted Vamos a ver Qué comandantes tenemos Usted es malísimo Y usted está haciendo Lo que sea Madre mía Tenemos comandantes Muy malos Pero bueno En realidad creo que Vamos a contar Todo lo mismo ¿Vale? Y ahora llegan Nuestros Aliados No lo habría quedado Un posible Pero el embarazo Ha hecho que mi esposa Junivor Parezca aceptable Hace unas semanas Que me veo Extrañamente atraído Por ella Mejor mover ficha Antes que el parto Yo creo que sí En realidad Perfecto Pero no nos volvemos Ujuriosos ni nada Este tío no se vuelve nada Así que es tonto El embarazo Ha hecho que mi mujer Desarrolla unos gustos Poco corrientes La mayoría de lo que pide Va de ligeramente desconcertante O directamente revulsivo Sin embargo Los sabios coinciden Que siempre hay que Complacer los antojos De las embarazadas Cabeza de liebre Si no te voy a pagar Mucha más de la cuenta Con esto te apañas Gordi Yo creo que Vamos a Este capítulo Se está alargando mucho Así que vamos a conquistar Santoño Y lo dejamos por aquí Y a ver como Nos los apañamos otra vez Para regalarlo Siñón O sea Poato Quiero decir O bien este tío Muere Es que todo va A parar a la misma O que A ver El ducado de Poato ¿Quién lo hereda? Eso es lo importante Tú Y tú No heredas nada Pues vaya Tampoco te creas Que tenemos muchas tropas Pero vamos a atacar aquí Haré que le envían Unas criadas Por supuesto A lo mejor deberíamos Haber reclutado mercenarios Pero ya veremos A ver qué pasa No vamos bien Esto está hecho Es una niña Es una niña occitana Que es lo que va a hacer Madre mía La vida de Conte De Gius de Lusignan Oh su Hemos tenido una hija Agatha Y es fea Agath A ver Yo creo que ¿Quién la va a educar? ¿Su esposa? O sea ¿Mi esposa? Es aplicada Así que yo creo que Ella La educarían de ver Que el duque a su madre No me parece absolutamente nada Y En realidad me gustaría Cambiar la herencia Porque Me gustaría mantener El linaje de los Lusignan Y yo creo que si la hago Agnación con nación Sería lo suyo Lo podría cambiar Permanece en estado de paz Sin ningún pasaje Yo pensaba mal sobre ti Vale Eso seguramente Lo entendemos cambiar Porque quiero seguir Manteniendo El linaje Por supuesto Tío Claro Es que por eso Tenía miedo Que este señor Muriera Con la infección Y desfigurado Su mujer Homosexual Casto Casta Y encima Este tío Adultero ¿Sabes? O sea Estábamos Estaba a punto de decir Como pierda El linaje Me cabreo me bollón Siguiendo la traición Juno por mi esposa Fue recibida en la iglesia Hasta recuperarse Y limpiarse el reciente embarazo Se sintió mucho mejor Al volver Claramente aliviada De haber regresado De la iglesia Tras la abstinencia obligada Me alegro por ella Por supuesto Por supuesto Me alegro por ella Y esto es mío ya Así que ¿Usted qué? ¿Quién se está buscando El borrachín de mi hermano? A ver ¿Quién tenemos así Que fuese bueno en economía? ¿Nadie? Pues usted Y vamos a firmar la edad Y ya Somos básicamente Cuatro ¿Vale? Lo único que nos queda Es esto Tuars Por supuesto Que Lo reclamaremos En cuanto muera Nuestro abuelo Que es que Nos pertenecía a nosotros Por supuesto O sea En el momento En el que mi madre muere Bien es cierto Que yo la reclamación No la he leído Pero Es como si lo hubiese Como si lo hubiese hecho En fin chavales Yo creo que lo vamos a dejar por aquí Vamos a echarle Bien es cierto Que esto Se está alargando Pero vamos a echarle Un último vistazo Al mapa Global Entonces Finalmente Castilla se está decidiendo A atacar a Galicia Y parece que Lo va a conseguir Así que parece que Se va a unir La venínsula O por lo menos Los reinos De Castilla León y Galicia En uno solo Entonces eso está Muy bien La guerra Contra O sea Por el Inglaterra Parece que terminó Ahí se acabó la cosa Tío Este hombre ya Bueno tío Me habría Habría molado Porque siempre mola Que Francia se debilite Pero bueno Así está bien Está un poco balanceado Lo que pasa es que Si no gana Este señor Vale Al final de Inglaterra Acaba siendo un hervido De guerras civiles Todo el rato Y esto es Es horroroso de ver Porque estos Están aquí en guerra Todo el rato Vale Y encima En plan Como nos están comulgando Cada dos por tres ¿Quién será? No sé El tema del Imperio Vicentino Esto está jodísimo Tienen una revuelta aquí Brutal A ver 11.000 tropas Contra 2.000 O sea Se acabó ¿Sabes? Y los elyucidas Pues nada Encima abriéndose camino Por aquí ¿Vale? Por hijaz Eso está bien Eso está bien Que se expandan Y luego cuando lleguen Los mongolos Que le den también Para el pelo Así que nada chavales Yo creo que lo dejamos por aquí Espero que os esté Molando la serie Como digo Yo me lo estoy pasando muy bien Entre Sanjus El compresivo Y Conte Hughes El El auténtico crack De Lucian Me lo estoy pasando súper bien Así que nada chavales Un saludo muy grande Un abrazo muy fuerte Y hasta la próxima Adiós